suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido ayer que jugaron olimpique de marsella contra el día real de la europa league y que ganaron los franceses por cuatro goles a cero y eso que olimpique pisó el freno si no le hubiera metido seis o siete al día real pues bien viendo ese partido primero te das cuenta de que el nivel de nuestro fútbol del fútbol español es una mierda o sea en la actualidad cualquier equipo de europa de cualquier liga puede aplastar a cualquier equipo español se puede venir un equipo como el spartac de praga y puede pintar la cara cualquier equipo de aquí sin ningún problema por cierto ayer se salió un jugador en ese partido agua que lo hemos tenido hace poco y lo hemos vendido o lo hemos regalado mejor dicho una mierda a cambio porque xavi no lo quiso ojito varios palmeros de xavi están contando hoy varios bulos sobre los motivos de la salida de agua del barça de que si el salario era alto de que si el jugadores como ferrán o como lewandowski por ejemplo el barça no podía traspasar a menfis mentira menfis no dio ningún problema a la hora de salir del barça y ya está triunfando en el atlético de madrid el barça ha vendido a uva porque xavi ha preferido a otro que es farrán torres su amigo ni más ni menos y que sigue elogiando en todos los partidos sin hacer ni el huevo está claro que una de las grandes cagadas del barça puede desprenderse de auba que lleva ya nueve goles la europa league máximo goleador no va a ser sin lugar a dudas nadie lo va a alcanzar y no vender jugadores como farrán o rafinha que no aportan prácticamente nada y eso que auba juega en la izquierda y era totalmente compatible con lewandowski para quien dice que que era nueve que porque hemos fichado lewandowski otra mentira auba juega en la izquierda como jugó ayer en el partido de marsella en el partido que pintó la cara que destrozó al villarreal un villarreal que por cierto que nos ha metido cinco en nuestro campo ese equipo villarreal que ayer fue la risa de europa nos metió 55 en nuestra casa pues bien volviendo a hablar sobre ese partido de ayer te das cuenta de que el nivel de fútbol nacional es es de pena incluso real madrid el otro día en la champions se ha pasado porque el árbitro no quiso expulsar a vinicius que ha marcado el gol por cierto acabó marcando el gol se nos hemos vuelto la risa de europa y yo tengo el problema detectado yo sé la causa de todos estos problemas que están teniendo los equipos españoles a la hora de competir contra otros equipos europeos y es nada más y nada menos que la tontería del señor tebas llamado fair play el fair play del señor tebas está matando a los equipos españoles un fair play que no cumple ningún equipo de europa solamente aquí en nuestra liga y un fair play que impuso el señor tebas con el objetivo de apretar al barcelona porque como sabemos es anti barça desde siempre ponía pegas hasta la inscripción de messi en el 2001 se fijaos cómo es el señor hay que conocer bien al señor tebas es un anti barça es un anticulé vamos como la copa de un pino y cambió las reglas y tal para apretar barcelona pero apretando al barcelona no se ha dado cuenta de que está jodiendo a los demás equipos de españa y ayer se ha visto claro en la humillación del olimpique marsella al submarino amarillo yo lo tengo claro no lo siguiente o el señor tebas cambia esta milonga de fair play o los equipos españoles no van a poder competir ni en la conference league ahí lo dejo ya vamos con la actualidad de nuestro barcelona el barça ha tomado la decisión de traspasar a índigo martínez en verano yo hasta el momento no haciendo el fichaje de índigo martínez por el barça sinceramente tío de 30 y largos se le sona cada dos por tres y encima cobra 12 millones al año y la prueba de que es una mala gestión del fichaje de índigo martínez por el barça un chaval de la cantera como cuba así le comió la tostada este tipo de operaciones son las que perjudican nuestra economía no es que vino gratis no vino gratis no es que vino con una pima de fichaje y cobra 12 millones al año y eso perjudica el tema del fair play seguimos con la actualidad de barcelona cumbre de la cúpula de barça con ejecutivos de puma vamos a por ello pues bien cumbre de la puerta con puma una representación de la marca alemana aterrizó en barcelona para reunirse con la cúpula blaugrana el futuro proveedor oficial de las equipaciones del barça sigue siendo una incógnita el barça tiene el contrato en vigor con nike hasta el 2026 con una opción de prórroga hasta el 2028 una relación que se prolonga desde 1998 aún bajo la presidencia de núñez pero la sintonía entre la empresa de oregón y el club blaugrana se ha deteriorado los últimos años y la directiva culé parece decidida a dar un giro para elevar exponencialmente los ingresos que actualmente percibe por este concepto y claro la camiseta del barça es un caramelo y ya hay varias marcas interesadas en tomar el testigo de nike una de ellas espuma que en las últimas semanas ha dado un paso adelante para hacerse con la gestión de la equipación blaugrana pero la directiva blaugrana va ronda una tercera villa que sería crear una marca propia que gestionaría en colaboración con la marca alemana hummel en este caso la fabricación se haría en turquía y así vamos con el temazo principal bombazo histórico adiós al problema del fair play una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente decidido acabar con el gran problema del fair play de esta manera venta de tres cracks como mínimo en verano contratos con nuevos patrocinadores que paguen mucho dinero y por último vender el 25 por ciento de las acciones del club por un valor de más de mil millones de euros y de esta forma el barça no solamente va a acabar definitivamente con el gran problema del fair play sino también va a poder afrontar un fichaje top en el próximo mercado veraniego esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos